buenas cómo le va bien espero que esté yendo bien y hoy venía con me quedé con con unas cuantas cosas en el vídeo pero realmente en ese vídeo el vídeo de la review de los auriculares bien así que no quería mezclar cosas una cosa es la review el auricular o sea una cosa es el auricular ese mismo y otra cosa es las peripecias que yo pasé o sea lo que yo pasé para conseguirlos que es diferente entonces vamos a hacer una transición hacia mercadolibre vamos a ver dónde yo lo compré no donde yo lo compré sino vamos vamos para allá y aquí estamos bien este es el auricular que yo tengo el st 048 es exactamente este bien lo bueno que tiene habit es que no hay no hay forma de confundir porque de hecho te dice el nombre y el nombre es van vas a encontrar 400 millones y si está bien hecha la descripción tiene que decirte el nombre bien este b hb st 048 no hay forma de confundirse entonces el st 041 que también está bien lo probé también me gusta está bueno este también seguramente es otro que me vaya a comprar en un momento y este es el otro que vimos ayer que es el habit bueno este caso no le puso el nombre en la descripción bien pero está acá hb la trata y bueno acá le ha puesto game font o lo que sea bien incluso me parece que la caja esta no es de ahí no es la caja correcta si es exacto la carta y bueno pero acá por ejemplo encontré con auricular de javi con micrófono bien en este caso como yo le decía en este caso la persona lo que yo encontré varios encontré que este bien me encontré con este después encontré ahora que ahora no lo encuentro pero me encontré con otro vendedor que lo vendía al mismo precio déjame ver no quiero no yo no quiero mostrar al vendedor no quiero mostrar el nombre del vendedor y mucho menos para que no digan que yo estoy entonces vamos a esconder un poquito yo les voy diciendo yo no encontré al vendedor o sean el vendedor encontré que tenía el mismo auricular bien entonces le di comprar el detalle es que sin querer o sea el detalle es que no pude eliminar el otro como no puede eliminar el otro entonces le dije a unos vendedores le dije bueno a unos vendedores le dije bueno está ok ya te compré ya te compré el ya está girado la plata y todo entonces no se bueno vi unos parecido ahí bueno en este caso no tenía no tenía no tenía foto el modelo que él tenía o sea de estos modelos no tenía foto y otra debe ser más o menos lo mismo yo confié en este caso digo está debe ser más o menos lo mismo de la misma calidad y bueno mandame este otro que también es de Javi que se llama que yo ya conozco y vale más o menos lo mismo bien yo estoy viendo estoy buscando si esa persona tiene el mismo que yo compré como fue que lo encontré yo entonces que es el game font el game notes particularmente no lo tienen con es extraño para el game note no lo tienen con el nombre bien que es el game note si vamos a caso sino que lo tienen con otros nombres como habit con manipulares gamer cosas por el estilo y no lo encontrarás realmente como habit que lo más lógico de hecho si al fin y al cabo es el nombre del del nombre de fantasía del micrófono bien o sea del auricular no es el nombre de fantasía y es como tendrían que venderlo no pero bueno no sé por qué hacen eso depender de como auricular gamer no sé con qué cosa con vincha y cosas por el estilo cuando tiene un nombre de fantasía que sería bastante fácil de recordar sigo buscando estoy revisando en la tienda de la persona está y no porque no quiero mostrar no quiero mostrar directamente el nombre bien seguramente voy a hacer de hecho demostrarlo pero voy a poner en zoom para que no se vea el nombre de la persona bien y no lo encuentro no lo encuentro no lo encuentro no encuentro detalles que aparente estoy viendo que esa persona no tiene ese modelo eso lo extraño es que por lo menos estoy viendo que esa persona no tiene el modelo que yo quería entonces no sé qué qué mierda pasó por qué mierda lo compré entonces o quizás ya lo vendió todo y ya en el día stock y entonces no está el modelo este mismo que yo quiero no está ahora entonces ya no tiene no tiene yo digo este no no quería no quería que esto fuera un video hate ni de odio entonces 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 no entonces no si no si si el talle es bueno vamos a dar atención hacia el otro lado y ya le digo no voy a mostrar el nombre de vendedor ni mucho menos así que van a ver allá me encontré con esta forma el lugar habit con vincha ancha y micrófono bien no tiene no tiene foto no tiene captura bien este y bueno no me di cuenta realmente bueno pero yo en este caso me había fijado este ya le doy esto tenía la descripción pa 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 y me apareció por similitud me apareció este y bueno ok ahí abajo está la descripción está el nombre el mismo número pero como yo no quiero mostrar al vendedor no quiero mostrar quién es el vendedor no voy a bajar para eso bien entonces es que ya le digo el problema es que yo ya lo encontré acá por 10 dólares por 325 por 10 dólares también como ven son diferentes diferentes precios diferentes vendedores no entonces incluso estuve mirando en el importador y el importador vale más o menos eso he hecho en el importador hay un poco menos obviamente siempre porque es precio directo pero bueno entonces yo quería este y le digo quería comprar para no comprar dos iguales compré estos otros y terminé el detalle es que terminé comprando terminé pagando un sobreprecio bastante alto bien un sobreprecio bastante alto de 10 dólares a 33 que fue lo que terminé pagándolo yo es un sobreprecio bastante alto entonces no sé no sé realmente no sé que ya hablé con ya le digo la compra yo no hice que en esta miocés sino que hice la PC de un compañero que se ha agarrado de ventas bien que es el que tiene cuenta de ventas del trabajo y él me lo compró con dinero de mercapa bien entonces por eso es que por eso que particularmente lo compré en otro lado ¿no? la próxima vez prefiero bueno la próxima vez espero y se lo voy a comprar directamente lo voy a comprar directamente en Combo Market o directamente en importador o sea lo que sea porque de última ahí lo puedo probar y puedo saber lo que tiene y no me va a pasar no quiero que me pase nuevo esto pero creo que la próxima vez voy a tener un poco más de cuidado cuando compre las cosas ¿no? ya le digo particularmente si ven que no hay mucha o sea que no tiene nombre o sea en el nombre de descripción no está el módulo de referencia o que el nombre no es no es exacto el coso desconfíen un poco y entonces si no hay claro si no hay fotos si no hay nada es como que le puede pasar esto que me pasó a mí ¿no? de caso no haya foto ya le digo no sé no sé realmente yo digo ¿por qué le hace un cambio por no querer tener dos auriculares iguales bien al fin y al cabo no comprar dos auriculares iguales me pasó esto de que compré un precio un auricular a un precio muy caro muy caro no estoy enojado porque realmente yo hubiera estado enojado si me hubieran ni algo que yo no quería o algo que yo consideraba malo realmente me salió bueno las auriculares a ver las auriculares me gustan pero el detalle es que no son auriculares de mil pesos como me lo cobraban a mí son auriculares de trescientos pesos ¿bien? por los materiales de construcción y por un montón de cosas que yo les dije que se nota que son auriculares baratos ¿bien? entonces es que seguramente yo me voy a terminar comprando esos otros nuevamente lo que es raro que me voy a terminar comprando nuevamente los mismos auriculares porque esos auriculares se los regalé a un compañero que mañana cumple años un compañero aquí en mi trabajo que mañana cumple 20 años le dije toma quedatelos yo me quedé con estos y te digo toma te dejo a vos los mejores los buenos ¿bien? y de hecho les dije de esa forma porque te acuerdo son los buenos porque son los que realmente tienen un costo más alto ¿no? y lo que tienen una mejor construcción dentro de todo entonces pero bueno entonces díganme ¿qué les parece este nuevo formato de si bien esto no es obviamente una review ¿qué les parece este nuevo formato estoy haciendo ahora de reviews mejoré un poquito creo con respecto a las revistas anteriores porque a fin y a cabo son de algo que a mí me gusta también algo que dentro de todo considero que sea bastante o que puedo dar opinión de una forma bastante coherente que es acerca de audio ¿bien? porque siempre tengo siempre tengo tengo auriculares me gustan muchos auriculares en una época llegué a comprarme prácticamente casi todos los meses me compraba uno y si no todos los meses era cuando trabajaba creo que no sé si les conté pero cuando yo ¿les cuándo llegué? cuando yo trabajaba acá en informática llegaba uno para auricular y yo se lo probaba ¿bien? y como siempre había tomado los nuevos hay un momento que tenía un montón de auriculares en mi casa me había llevado un montón de había comprado un montón de auriculares porque después me los pagaba o me los descontaba en el suelo lo que sea y tenía un montón de auriculares un montón de auriculares no utilizaba ninguno o los tenía tirados ahí pero tenía un montón de auriculares porque los probaba me gustaba conseguirlos y cuando había un modelo nuevo me gustaba que se yo eran siempre auriculares probados en una época tuve un montón de auriculares después de a poquito se fueron rompiendo o los fui dejando tirados y se ponen ¿no? pero los fui regalando también ¿no? entonces más o menos para ir redondeando esto es que seguramente voy a empezar a comprar voy a volver a hacer eso de empezar a comprar auriculares de nuevo ahora que puedo cuando me pegó de nuevo hacer esto la detalla es que seguramente voy a hacer algunas reviews de algunos me voy quedando los voy a probar un par de días voy a hacer una review y seguramente voy a hacer un sorteo ¿bien? los voy a sortear entre entre los entre suscripciones ¿bien? obviamente no los voy a enviar ¿no? sino que hay que ver como como si son de acá de multivideo a ver no me voy a hacer cargo el envío si veamoslo de esta forma ¿bien? si son de multivideo nos encontramos en algún lugar y te los llevo y si son del interior bueno te los pongo en un en DAC en una agencia central y tú pagas a la vuelta ¿bien? lo que es que obviamente para hacer eso no voy a hacer con auriculares de 300 pesos ¿bien? capaz que si hago alguna cosa eso es capaz que algún combito o una cosita si podría ser ¿bien? pero seguramente vamos a probar auriculares de un poco de mejor calidad de ya digo de claro voy a probar auriculares este tipo de cosas y bueno vamos va a ir viendo yo particularmente voy a elegir con cual me va a quedar y cual no si alguno considero que son buenos y todo pero no son de mi gusto no son de mi preferencia las voy a ir sorteando ¿bien? eventualmente voy a sortear alguno de ellos ¿bien? no sé si les interesa eso díganme en los comentarios y bueno si tienen algún modelo que me recomienden o algún o la idea obviamente de este tipo de videos es no vamos a hablar de auriculares muy conocidos no es que nos vamos a meter con no sé con auriculares de 200 dólares que todo el mundo sabe que son muy muy buenos ¿no? no nos vamos a meter me gustaría capaz que algún auricular estudio también de hecho me voy a comprar un auricular estudio para mí para grabar pero auriculares relativamente económicos o no tan conocidos ¿bien? capaz que este mismo rango de 30 dólares 40 dólares 50 dólares y no mucho más allá ¿bien? 80 dólares como mucho una cosa así entre 30 y 50 dólares entre 70 y 70 dólares 80 dólares más o menos auriculares en esa rama de esa rama de precios realmente ¿bien? porque obviamente ya le digo si me decís un Sennheiser HD no sé una auricular Sennheiser o una auricular no sé marca ese tipo de marcas obviamente no tendría mucha gracia porque ya hay mucha información sobre ese tipo de micrófonos de ese tipo auriculares y además estamos hablando de auriculares de marca buena son auriculares de audio pensabas para eso ¿no? entonces la idea es esto hacer review de auriculares que quizás no son tan conocidos ¿bien? no son marcas tan conocidas o no son no hay tanto en la red como para tomar una referencia ¿bien? y ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego ¿bien?